Se pasó por la mañana el plazo para resolver. De las 12 personas que están imputadas, solamente 3 se oponen al inicio de la investigación, ¿sí? El resto no. Entiendo yo que no corresponde, digamos, la oposición, es que mira por la defensa, porque en realidad la naturaleza de la audiencia de ayer es anoticiar al imputado de que se lo va a investigar por un tiempo en el marco de un delito y se le hace la descripción del delito por el cual se lo va a investigar y se le hace la imputación formal para que dentro de ese plazo de investigación él pueda aportar todas las pruebas, controlar y defenderse, en definitiva. Es muy raro, digamos, yo no he visto muchos casos que no hayan hecho lugar a la apertura de investigación salvo que sea muy manifiesto la descripción del hecho con respecto a un delito y lo que surge a la vista es que acá, en este caso en particular, es que Otarola con un grupo se ponían de acuerdo para hacer creer al Estado que iban a trabajar y no trabajaba ninguno. La imputación, en este caso para Torres o Otarola, ¿cuál sería y en todo caso cuál es la pena que está estipulada dentro del Código Penal? En realidad nosotros imputamos 10 hechos de fraude a la administración pública que arranca de un mínimo de 2 y tiene un máximo de 6, esos máximos se van sumando y tiene 3 hechos de concusión. Concusión es una forma de exigencia arbitraria en donde yo, abusando de mi autoridad porque tengo, digamos, una diferencia en cuanto a la situación en que me encuentro, en este caso un funcionario, exige a otro el pago de algo, la entrega de una suma, en este caso de la mitad del sueldo. Sí. La pregunta del millón es, si yo soy libre, digamos, si las personas que entregaron ese dinero eran libres de entregarlo, lo hubiesen entregado, yo estas preguntas se las hice a los tres. Claro. Claro que no. Ninguno, en su sano juicio, recibe la mitad del sueldo, solamente la otra mitad se la dona a alguien o se la regala todos los meses, porque sí. ¿Eso los exime de culpa? Sí, porque si no le daba parte de la plata se iban a la casa. En este caso, en el delito de concusión, el que entrega la plata, digamos, lo entrega por miedo a que pase algo. Y entonces termina siendo una víctima. Distinto es en el caso de los ñoquis, en el resto de los casos, es que hay un acuerdo de voluntades entre el funcionario y la persona que va a aparentar trabajar para cobrar un sueldo y en algunos casos retornar parte de la plata. Claro.